Espejito, espejito, ojalá me equivoque pero ese llamado a las calles en el que empieza a existir el presidente Petro, cada vez más hace temer que pronto diría que el pueblo pidió un verdadero cambio y que el congreso y los políticos tradicionales y los empresarios y los poderosos no quieren. Columna Diana Giraldo para la revista Semana. Vértigo, eso es lo que se sienta al pensar en lo que han sido los ocho meses del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cada día de este mandato ha sido de constante expectativa de lo que en cualquier momento puede pasar. Una declaración en redes del presidente que puede disparar el dólar o meternos en líos con otros países. La aparición de la primera dama en el congreso en medio del debate de la reforma más importante del trámite o un anuncio en radio del nuevo presidente de Ecopetrol de que la petrolera no hará nuevos contratos de exploración. O la cínica expresión del jefe negociador del gobierno con el ELN de que no tenían ni idea de que en Colombia había reclutamiento forzado de niños. O simplemente la sacada de tajo de todos los ministros que habían sido anunciados al inicio del mandato Petro como la garantía de que sería un gobierno sensato, que sabría conciliar las diferencias en un país polarizado sin importar en nada lo bien que hubieran hecho tu tarea. Ocho meses ya es un tiempo suficiente para ver cuál es el talante de este gobierno. Y este gobierno no es ni conciliador ni unificador. Es un gobierno que cada vez más muestra su carácter autoritario. Se está conmigo o se está contra mí. Parece ser la consigna. Todo lo dicho en el discurso de posesión del inicio de la administración de Gustavo Petro se ha desvanecido. No es cierto que este sea un presidente que gobierna para todos, los que votaron por él y los que no, ni que tendrá los puentes necesarios para cerrar esas brechas que quedaron abiertas tras los diálogos de paz con las FARC y que dividió al país en derecha e izquierda. No es cierto que este sea un presidente respetuoso de las diferencias. Lo que han mostrado los últimos días del gobierno es que Gustavo Petro es un presidente terco, obstinado y solo cree en una verdad, la suya, que está dispuesto a sacar sus proyectos a como de lugar y que será capaz de pasar por encima de lo que tenga que pasar para lograr lo que quiere. La salida al gabinete del ministro Hacienda José Antón Ocampo y de la ministra de Agricultura Cecilia López en la muestra viva de que Gustavo Petro no quiere a su lado las personas críticas, por más capaces que sean. Solo quiere tener el poder de hacer todo lo que quiera sin trabas. No quiere cuestionamientos ni acuerdos ni ceder un poco y si para lograrlo tiene que sacrificar a sus mejores alfiles, lo hará. El haber mantenido en este remesón de gabinete al ministro están cuestionados como Irene Vélez o Álvaro Ley Valor ratifica. El presidente no quiere funcionarios capaces, quiere soldados fieles a su causa. Petro es como la reina de Blancanieves que todos los días se para frente al espejo a preguntar, espejito a espejito, ¿quién es la mujer más bonita de este reino? Y el día en que el espejo contesta que no es más ella, sino Blancanieves, la reina enloquece. Estamos frente a un presidente que quiere gobernar frente a este espejo, un espejo que le diga que gobierne solo con lo suyo, con quienes le aplaudan sus ideas, con quienes alaben su liderazgo, sin espacio para alguien que le diga que no. Hay del pobre espejo que se atreva a responderle que pronto hay otro con una mejor idea de cómo acercarse al Congreso, o que hay que ser un poco frente a la reforma a la salud, o que la economía le requiere prudencia y no es tiempo de estar anunciando el fin de los contratos de exploración, o que tal vez no es momento de radicalizar el discurso, porque hay una mitad completa del país que no está de acuerdo con lo que propone. En el gobierno de Gustavo Petro solo caben los que piensen como él. Lo sucedió esta semana aterra. Aterra en el carácter autoritario que se asoma, el miedo que empieza a sentirse, el hasta dónde es capaz de llegar el presidente para sacar adelante sus proyectos. Aterra pensar que tengamos un presidente que cada vez es más incapaz de conciliar con todo aquel que no piense como él, y que lo declare enemigo. A la prensa, al nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, a los presidentes de los partidos políticos que se ponen a sus reformas. Aterra no tener claro para dónde vamos como país. O tal vez, precisamente lo que aterra es eso, que ya empieza a verse de forma clara hacia dónde caminamos. Un país con un presidente autoritario que desprecia al sector privado e idealiza al estado como prestador de servicios. Un presidente que alimenta el discurso que divide al país entre ricos y pobres, y que ser rico es sinónimo de ser malo y empresario, sinónimo de ser explotador. Un presidente que sueña con refundar la patria y se siente un poco libertador. Ojalá me equivoque, pero ese llamado a las calles en el que empieza a insistir el presidente Petro, cada vez más, hace temer que pronto irá que el pueblo pidió un verdadero cambio, y que el Congreso y los políticos tradicionales y los empresarios y los poderosos no quieren. Que es el pueblo el verdadero dueño del poder y que los cambios que se quieren solo se lograrán a través de una asamblea nacional constituyente. Si eso pasa, ya no habrá duda de lo que viene. El rey estará entonces solo ya frente a su espejo.